Los ojos de la fuerza pública siguen de cerca el paso de los romeros, que hacen la peregrinación hacia Cartago desde la semana anterior. Desde Zambito, otros de Paso Canoas y Río Claro caminan rumbo a la negrita con fe y devoción, y al mismo tiempo están resguardados por un enorme operativo de seguridad pública. Básicamente, el primer punto o el enfoque en estos primeros días es estar al tanto del progreso que tengan los romeros que vienen de Zambito y algunos otros que se puedan ir sumando desde la zona sur, lo cual es poco usual en realidad. A partir de ahí, iniciamos un dispositivo que se va a ir incrementando progresivamente, básicamente para hacer monitoreo de su avance sobre la ruta principal, la ruta interamericana, y también hemos coordinado con alguna otra gente que le brinda servicios básicos. Todo este trabajo está coordinado con otras instituciones que velan por la seguridad de los peregrinos. Un poco la idea es, bueno, favorecer varias situaciones relacionadas principalmente con su seguridad en carretera, me refiero al aspecto de tránsito, eso lo hacemos en coordinación con la Policía de Tránsito, pero además también participar muy activamente en el resguardo de sus pertenencias mientras estén descansando. Estos controles aumentarán desde este viernes, de la mano de la salida de los romeros que partirán desde Pérez Celedón. También, junto con el progreso de los romeros de San Vito, estamos esperando que inicien las romerías desde Pérez Celedón hacia Cartago directamente, con lo cual también vamos a reforzar la presencia en carretera, en las rutas principales de los distritos que tienen desembocadoras sobre la calle principal hacia los distritos y a su vez desde los centros de distrito hacia la ruta interamericana y posteriormente por el Cerro de la Muerte. Según el director regional, ellos cubren hasta la Georgina, pero la vigilancia continúa hasta Cartago. Nuestro límite de intervención va a estar establecido probablemente en la Georgina. Sin embargo, a partir de ahí también la región 3, Cartago, principalmente la zona de Los Santos, tiene su dispositivo preparado y por supuesto, pues ya propiamente los dos días próximos a la fecha conmemorativa, hay un dispositivo muy importante de la fuerza pública que ha reforzado la ciudad de Cartago y las rutas más importantes hacia la Basílica. En total son más de 1.500 efectivos los que son parte del operativo Romería 2017.